Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a la noticia del día. Hoy tenemos buenas nuevas para los seguidores de Liga Deportiva Universitaria porque uno de los principales jugadores del año pasado del título que pensábamos que se iba a mitad de año, pues se queda. Se ha confirmado la presencia, la renovación del número 5 Jefferson Intriago, quien iba a migrar al fútbol mexicano, concretamente al Tigres, pero seguirá en Liga Deportiva Universitaria. Justamente la dirigencia del conjunto Albo lo confirmaba esta mañana con un tuit que lo vamos a revisar a continuación, ahí lo estamos viendo. Hay número 5 para rato, arroba palula 5, uno de nuestros capitanes, firmó su renovación como jugador Albo por dos años más. Por más alegrías juntos, hashtag casta de campeón. Este era el tuit entonces que compartía la directiva del conjunto universitario confirmando que el jugador seguirá por dos años más vistiendo de blanco. Esta ha sido la noticia del día que ha llegado a ustedes gracias a La Cayena. Música 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 Música